Bienvenidos a ETHNOWS, la arquitectura es considerada una de las bellas artes una parte muy importante de ella es su historia que todos deberíamos conocer hoy te enseñaremos los tipos de columnas según su estilo arquitectónico para empezar una columna es un elemento arquitectónico vertical y que normalmente tiene funciones estructurales aunque también puede elegirse con fines decorativos las primeras que les enseñaremos son las clásicas que se han usado en muchos estilos pero su origen fue en grecia y roma la columna clásica está formada por tres elementos basa fuste y capitel columna dórica se caracteriza por un capitel de columna liso sin adornos y una columna que descansa directamente sobre el estilo vato del templo sin una base las columnas están estreadas y son de proporciones robustas columna jónica la columna tiene basa el fuste posee 24 acanaladuras o estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales el capitel es el elemento más representativo de aquella época de este orden y se reconoce por las dos volutas o espirales con que se adorna columna corintia columna corintia la columna va dotada de basa el fuste es de sección circular y presenta un ligero éntasis está canalado por 24 estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales el capitel es el elemento más representativo de este orden y se reconoce por su apariencia de campana invertida o cesta de la que rebosasen las hojas de acanto cuyos tallos dan lugar a una especie de volutas o espirales columna compuesta columna de diseño romano que combina características de las columnas jónicas y corintias de la griega antigua las columnas compuestas tienen capiteles muy decorados típico del capitel corintio la ornamentación floral del capitel compuesto tiene el estilo de la hoja de acanto los elementos de decoración de hojas del estilo corintio se combinan con los diseños de volutas que caracterizan al estilo jónico las columnas de los egipcios también son muy importantes porque antecedieron a las de grecia y roma protodórica considerada antecesora del orden dórico griego fue usada en el imperio antiguo y nuevo se distinguía por su fuste acanalado sin capitel lotiforme siendo las más usadas en edificaciones se diferenciaron porque la base del fuste era ligeramente bulbosa decorada con tallos de loto y con un capitel formado por cuatro o seis flores papiriforme tenía el fuste circular representando a una planta con el capitel en forma de flor de papiro con el capullo cerrado con el capullo cerrado algunas de ellas se pueden encontrar en la pirámide de sosa en sacara palmiforme determinada por poseer el fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmeras abiertas fue uno de los estilos iniciales que se pueden observar en templos egipcios como el rame seum jatorica se reconocen por el fuste generalmente liso y el capitel con la imagen de la diosa jator se usaron en los templos de nefertari en abu simbel y en el templo plotemaico de dendera ahora que ya conoces los tipos de columna cuéntanos cuál es tu favorita te gustó el vídeo déjalo en los comentarios si tienes un tema del que te gustaría que habláramos sobre arquitectura cuéntanos y haremos lo posible por subirlo en otro vídeo suscríbete para que sigamos subiendo más contenido nos vemos